Las revelaciones del testigo de la Fiscalía, Luis Rivera Calles, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, donde denunció que desde el inicio del proceso se le presionó y se le dijo que el objeto de la investigación era el expresidente Ricardo Martinelli, le podría dar un nuevo giro a esta investigación. A juicio del abogado Silvio Guerra, este caso debería cerrarse. Pero si el juez pudiese hacerlo, ese juicio ya debe suspenderse, paralizarse, cerrar el caso y ordenar la reapertura de las investigaciones. Obviamente, le aclaro, en estricto derecho el juez o los jueces que actúan como tribunal de juicio no pueden hacerlo. Pero lo que sucedió es el preludio, el preámbulo claro y manifiesto de una sentencia absolutoria en la cual ninguno de los que son jueces allí podrá cruzarse de brazos, sino ordenar la compulsa necesaria para la investigación de personas y la generación de delitos que se han dado. El jurista lamentó que a más de un año salgan a relucir presiones del Ejecutivo en el caso del exmandatario. Un perito que es interrogado haya manifestado, como fue todo, orquestado, manipulado, pero además expresar que no le tiene miedo ya a los que usaron el poder, y siempre lo dije, para perseguir. Ojalá el pueblo pueda entender esto y ojalá nunca más se repita un episodio negro, terrorífico en la historia judicial como este que está pasando. Guerra también manifestó que después de los señalamientos del perito, la defensa de Martinelli podría solicitar la absolución de la causa. Cuando las pruebas subsiguientes dependen de una tan importante, yo renuncio al resto de pruebas, abrevio todo y pido inmediatamente la absolución de la causa y obviamente se acaba el proceso. Si alguien nos va a condenar, que tenga la prueba evidente, incontrovertida, no la prueba vilipendiosa, no la prueba sacada de las mangas como quien saca una carta con el as bajo las mangas, eso no es justicia, eso no es proceso, eso no es derecho, eso no es Estado de Derecho, ni es democracia procesada. Durante el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli, el testigo también señaló que se suprimió información que aparentemente comprometía al presidente Juan Carlos Varela, situación que ha sido catalogada como vergonzosa. Con cámara de Gerald Berry, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!